El próximo martes 8 de marzo se realizará la audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde de El Paso, Luis Alberto Murgas Pupo, por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El denominado Elefante Blanco, en el que se convirtió el Hospital del Corregimiento de la Loma, continúa poniendo en el banquillo de la justicia a más exfuncionarios. Esta vez el turno fue para el exalcalde de El Paso, Luis Alberto Murgas Pupo, imputado por la Fiscalía por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Junto a él, responderá por el mismo delito su exsecretario de Planación, Javier José Rosado Mendieta. Según la investigación de la Fiscalía 2 excepcional, los dos iniciaron un proceso de licitación para la obra del Hospital de la Loma, cuyo contrato para su construcción presentó irregularidades. Este contrato se celebró el 9 de febrero del año 2015 por un valor de más de 5 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil estaban a cargo del municipio y 2 mil de la gobernación para una ejecución de seis meses. Sin embargo, al iniciar la obra el 26 de mayo del 2015, comenzaron a realizar actas para postergar su entrega, incumpliendo el último plazo destinado para el 2019. Por eso, actualmente, tras siete años, la obra está inconclusa y presenta solamente un 66% de ejecución. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. 9A-69.